Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal. Para quien no me conozca, yo soy Elena, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas pinchando en el botoncito de aquí abajo. Bueno, hoy como podéis ver por el título del vídeo, os traigo un haul de Aliexpress, que sé que son de los vídeos que más os gustan. Así que nada, si os interesa, quedaos a verlo. Hoy os traigo un variadito, tengo un poco de todo, cosas de maquillaje, tengo bastante de cosmética, de cremas, contornos, etc. Y bueno, luego alguna cosita random. Así que vamos a empezar. Os enseño estas zapatillas de unicornio que son súper amorosas. Aquí las veis, son súper bonitas. Traen aquí el unicornio con el cuernito, la carita del unicornio, aquí traen mogollón de pelito y nada. La suela es de esta, eso sí, finucha, se ve malilla, que en cuanto pisemos tres o cuatro veces se va a quedar la forma del pie, pero bueno, aún así es que son súper monas. Eso sí, son muy grandes. Mirad, o sea, mi mano, ¿vale? Mirad mi mano, o sea, no cubre toda la cara del unicornio. El tema es que a mí me las vendieron como que eran un 37 o 38 creo que pedí y son talla única. O sea, estoy casi segura que son talla única porque mirad, o sea, esto puede medir, no sé, esto vale hasta un cuarenta y tanto. Estoy segura de que son talla única. Y la verdad es que no sé por qué no reclamé al vendedor porque claro, yo estuve buscando, las había más baratas que eran talla única, pero estuve buscando una que tuviera talla. Pero bueno, yo creo que me gustaron tanto cuando me llegaron me parecieron tan monas que no quiso reclamar. Y bueno, esto de aquí dentro es de peluchito, todo mullidito. Así que nada, pues tengáis el pie que tengáis, os va a valer. Y el precio fueron 6,93 euros, que bueno, no son baratas pero tampoco son caras e insisto que las he visto más baratas. Las vi más baratas en su día por 4 o 5 euros. Y pues nada, así que estoy contenta con la compra. Lo que os enseño es este aro de luz que ahora se ha puesto tan de moda que es así modo pinza para pincharlo en el teléfono, pues para hacer fotos por la noche, selfies o cuando grabas vídeos de Instagram o de Snapchat que vienen muy bien. Va con pilas, las pilas no venían, se las he puesto yo. Trae dos pilares de estas pequeñitas y tiene tres intensidades de luz. Tiene aquí un botoncito, entonces una, dos y tres. Bueno, está bien y se ve bien y se nota el efecto y mejor que con el flash. No es nada del otro mundo, por ejemplo, para grabar vídeos no sirve, salvo que estés enfocando algo muy en concreto, pero bueno, está bien. Y el precio fueron 6,18. El siguiente que os enseño es esta bolsita térmica, para llevar el almuerzo, que es así verde con puntitos. Es bastante grande, lo que pasa es que viene así un poco montada, entonces yo me lo pedí porque tengo un porta tuppers, pero es muy rígido, entonces a veces cuando tengo que meter un tupper más grande no me cabe. Y este no sé si se me va a quedar pequeño, pero bueno, como es flexible, hay veces que llevo ensalada en un tupper redondo y no me cabe en la otra tartera. Y bueno, espero que en la bolsita esta sí. Por dentro es así, veis, como de esta térmica. El precio fue de 2,17€ y nada, la había en varios colores y modelos, así que yo creo que está muy bien. Un espejito que me llegó en esta caja, súper bien empaquetado, la verdad. Muy bien protegido, con papel de burbuja. Y es este espejito, que se abra así, ¿vale? Es así como tipo ventana. Aquí alrededor tiene unas lucecitas de led, ¿vale? Y luego por detrás se sale esto así, tipo portarretratos para que se quede sujeto. Aquí vienen las pilas. Bueno, no vienen las pilas, viene el hueco para las pilas, que lleva dos de estas de botón. Aún no se las he puesto, entonces no sé si funciona. Se enciende aquí. Se enciende en este botón. Y os digo, no he puesto las pilas, entonces no sé qué tal funciona, ni si funciona, ni qué luz da. Yo me lo he comprado con idea de llevármelo de viaje, así que espero que se vea más o menos bien, porque a veces en los hoteles la luz es horrible. No sé si os ha pasado, pero yo cuando voy de viaje a algún hotel, me las veo y me las deseo para maquillarme. Es verdad que estoy acostumbrada aquí en mi casa al tocador, que da mogollón de luz. De hecho, la luz del tocador es la que uso para grabar. Pero bueno, entonces no sé qué tal irá. Creo que es igual, es una imitación, no se parece mucho a uno que tiene Ciaya. ¿Puede ser? Creo que es de la marca Ciaya, que lo entienden en Maquillalia y creo que cuesta una pasta. Este me ha costado 8,96, que no es hiper barato, pero bueno, creo que está bien para un espejito de estos de viaje, si más o menos no se hace el papel, pues bien. Cuando lo pruebe, que creo que va a ser este fin de semana, ya voy a tener que poner el compra de las pilas y me voy de viaje y lo voy a probar, os diré qué tal. Como el vídeo este seguramente lo publiqué cuando haya vuelto de viaje y lo edité también cuando haya vuelto, pues os dejaré por aquí una notita donde os diga, pues me ha parecido bien o es una castaña, no lo compréis. Así que nada, ya os contaré. Para maquillaje os enseño la paleta esta Sweet Peach, es un fake de Too Faced y bueno, pues por la parte de delante se parece bastante y pues por la parte de atrás también. Venía también con el típico folletito que vienen todas las paletas estas de Too Faced con sugerencias sobre cómo maquillar y tal. Y aquí está la paleta que es preciosa. Aquí la podéis ver. Os tengo preparado, no sé si os lo habré subido ya para cuando suba este haul y si no estaré a punto de subirlo, una review en detalle de esta paleta donde os enseño los colores con swatches, con fotos, porque estoy súper contenta. Lo que me extrañaba es que no venía con el pelito este protector que traen todas, no sé muy bien por qué. Huele a melocoto, que no veáis, que por ejemplo la otra que tengo, tengo otra de Too Faced, la Chocolate Bar y no huele a chocolate. De hecho la calidad es bastante peor que la de esta. Y los colores me han encantado, que no pensé que me fueran a gustar tanto porque así a priori no era una paleta que me llamara muchísimo la atención. Pero bueno, la pedí porque estaba barata, creo que 7,98 y la calidad es genial. La única que no pigmenta mucho, que ya os lo digo en el vídeo, es esta, la Candy Peach. Pero bueno, las demás pigmentan súper bien. Y nada, que estoy muy contenta y que os la recomiendo mucho. Espero que cuando publique el vídeo todavía esté el link y si no, pues os tendré que dejar otro link que no sea el mío y que ya sabéis que no sé qué calidad será. De maquillaje compré estos tres labiales fake de Kat Von D, que os han encantado. El día que los subí a Instagram y a Snapchat, no sé cuántos mensajes recibí de gente que quería el link. Así que nada, os han gustado mucho. Pedí el Santa Sangre y los Lolita. El Lolita 1 y el Lolita 2. Alguien me ha dicho que sobre todo el Lolita 2 no se parece en nada al original, pero bueno, a mí me da igual. Me han gustado mucho los tres y la calidad muy buena. Yo diría de los mejores labiales que tengo de Aliexpress. Vale, aquí los tenéis. Este es el Santa Sangre, el Lolita 1 y el Lolita 2. He de decir que Lolita 1 me ha flipado. El 2 también me gusta bastante y eso que yo sabéis que no soy nada de nude. Los labiales nude por lo general no me suelen gustar y no me los pongo mucho, pero estos de verdad me han gustado muchísimo. Sobre todo Lolita 1 me ha sorprendido el subtono que tienen. Os voy a hacer unos swatches. Bueno, aquí los tenéis. Este es el Santa Sangre, el Lolita y el Lolita 2. Por lo que tengo entendido y por lo que me han comentado algunas chicas, el Lolita 2, el real tira más como a naranja. Este tira a rosa, pero yo lo prefiero porque no soy nada de subtonos naranjas. Pero el tono de Lolita 1 es que me ha flipado. No sé si se parece al real o no, pero me encanta. Y el Santa Sangre, pues un rojo súper chulo. La calidad, muy buena, como os he dicho. Se quedan fijos en el labio, se secan enseguida, no son nada pegajosos. Se llevan súper, súper cómodos. Parece que no llevas nada y cuando se van, se van yendo al cabo de las horas y en plan bien no a trozos. Así que estoy súper contenta con la compra y no descarto comprar alguno más de estos. De cosmética, os enseño esta mascarilla, Carbonated Bubble Clay Mask, que es la famosa mascarilla esta que se hincha y salen burbujitas. Esta también es de la marca BioAqua. BioAqua es una marca que estoy probando ahora, varias cosas que me gustan mucho. He probado una mascarilla para los ojos, bueno un antifaz de estos para los ojos, que va súper bien. La mascarilla esta solo la he usado una vez, es verdad, pero deja la cara muy limpia. Es verdad que es curiosa la sensación esta del burbujeo y es súper barata. Me costó 3 euros y viene mogollón de producto. Viene con una espátula para sacar el producto y bueno, este es el tarro que trae 100 gramos. Viene aquí con una tapa, que no os la voy a quitar ahora porque es que se forma un cristo y bueno, venga, sí la voy a quitar, la voy a enseñar para que la veáis. ¿Veis? Ahí podéis ver la textura que es así como un barro gelatinoso y nada, está muy bien. Lo único que hay que cerrarla muy bien porque ya os digo, con el oxígeno se produce como las burbujitas estas y cuesta un dolor cerrarla bien. Pero nada, está muy bien y limpia bastante, para pieles grasas va muy bien. Te enseño este trío para limpiar puntos negros de la misma marca de BioAqua. Que bueno, de estos hay las famosas tiras de tres pasos por Aliexpress, hay mogollón, pero estos son botes, ¿vale? Aquí lo veis, están los tres pasos. El primero que es un liquidito como para limpiar un poco la nariz y abrir el poro. No tengo claro cómo se usan estos dos. Yo me los aplico con un algodoncito haciendo presión sobre la zona donde me voy a poner luego después esto. Para que se abra el poro y haga un poco de efecto y me lo dejo ahí un poquito el algodón. Es una crema de estas negras, como las típicas que hay de Aliexpress. A ver si lo veis. Ahí podéis ver, de estas que te las pones en la nariz, se secan y tiras y sale el punto negro. Y luego el paso tres, que lo mismo, me lo aplico con un algodoncito y eso para cerrar el poro y limpiar la zona y calmar una vez aplico esto. También fue súper barato, 3,60 y lo he probado una vez y va bien, o sea, limpia muy bien los puntos negros, salen bien. Así que por el precio que tienen, creo que están fenomenal. Porque esto da, tenemos aquí para un montón de usos. Y en comparación con las tiras, que a lo mejor te cuestan, sí, a lo mejor te cuestan céntimos, te cuestan 20 céntimos o 30 una tira, pero tienes para una vez. Aquí con 3,60 tienes para, yo qué sé, 20, 30 veces. Entonces, os enseño este serum, uy perdón, este serum, este contorno de ojos de día y de noche de la marca esta, Likeo. No sé qué tal será, pero bueno, lo he visto mucho por Aliexpress y tiene muy buenas reviews, entonces pues he querido probarlo. Es una marca china, coreana o no sé. Y este es el botecito que viene mogollón, viene en 20 gramos, 10 gramos de cada uno de los contornos. El rosita es de día y este otro lado es de noche. Os voy a enseñar la textura. Bueno, hay que tener cuidado al apretar porque sale un montón. Este es el de día, que es una textura así más acuosa. A ver si lo podéis ver bien ahí. ¿Veis? Es una textura así como acuosa. Y este del de noche, que es una crema más suntuosa, que bueno, me he echado aquí contorno para aburrir. No los he probado, así que no os puedo decir qué tal van porque tengo otros a medias y hasta que no los gaste no voy a empezar con esto. Pero bueno, lo que os digo, he leído reviews que están muy bien y bueno, pues en un solo producto tenemos los dos contornos. Así que ya os contaré cuándo lo use, pues como siempre por Instagram y por Snapchat os voy contando un poquito qué me parecen las cosas. Último, os enseño este limpiador facial de la marca Chan con ácido hialurónico. Que justo me acaba de llegar ahora cuando estaba grabando otro vídeo. Me ha avisado el conserje de que tenía un paquete y era esto. Ha llegado bastante chafado y ha tardado muchísimo porque yo creo que esto lo pedí a finales de septiembre. Y hoy estamos a 24 de noviembre, pues dos meses. Es este bote, trae 120 gramos y es un limpiador facial, que no sé si lo he dicho, con ácido hialurónico. También tenía bastantes buenas reviews y el limpiador que tengo ahora de noche se me está acabando. Y me apetecía probar un producto de estos chino o coreano. Y pues nada, he pedido este. Uh, sale mogollón de producto. La textura es esta. No sé si luego con el agua emulsionará o qué. ¿Huele súper mentolado? Mmm, sí, huele súper rico a menta. No sé qué tal contacto cuando emulsione con el agua, cómo hará, si hará mucha espuma o no. Pues bueno, he ido a probarlo y no emulsiona. Ni hace mucha espuma, es un limpiador de estos simplemente en gel. Y nada, que ya os contaré qué tal me va cuando lo pruebe. Bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si ha sido así, deditos para arriba. No olvidéis suscribiros a mi canal. Y recordad que me podéis seguir por todas las redes sociales, tanto en Instagram, como Snapchat, como Facebook. Ya que por ahí os voy contando, por ejemplo, los productos estos de cosmética que os he enseñado. Algunos de ellos ya los he probado por Instagram y por Snapchat y os he contado qué me parecen. Y los que no, pues os iré contando por allí mi opinión. Así que nada, no olvidéis seguirme por allí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, chao.